Buenas a todos soy Zeo y bueno muchos estáis preguntando qué ha pasado con el más que gemas porque como vemos pues más que más no está aquí podemos ir al calendario no hay más que más a la vista y qué es lo que ha pasado porque no han puesto el más que gemas pues bueno vamos a dar la explicación o al menos lo que yo creo que ha pasado por él que no han puesto más que gemas y es que como sabéis está el evento de Iza la vela mayor que si gastamos gemas pues nos van a dar recompensas que después podemos cambiar en la tienda por cabeza por accesorios materiales y demás qué pasa que ya sabéis que Lili no le gusta pues combinar eventos donde tú puedas gastar gemas y sacar recompensas y lo más que gemas véase pues ruleta pues eventos del huevo los martillos etcétera etcétera Lili nunca va a juntar eventos que tú gastes gemas y saques recompensas con el más que gemas entonces lo que está diciendo la gente que ya sabemos que Lili tenía programado como una especie de día en los que sacaba los más que gemas no lo han sacado este 20 con lo cual dentro de siete días la semana que viene es probable que lo saquen a menos que coincida con otro evento con lo cual si no coincide con otro evento será el 27 el próximo más que gemas y si coincide con otro evento o lo que sea pues lo pondrán seguramente el día 3 y si no pues iría mucho más adelante el evento para que lo tengáis en cuenta esa es la cosa por la que el más que gemas no ha llegado esta vez como siempre así que que lo tengáis en cuenta así que eso también quería explicaros qué es lo que ha pasado en nuestra zona de la guerra pero ya haré un vídeo y os mostraré cómo sucedió por la última pelea que había en zona 5 en los pasos 4 así que nada espero que os ayude el vídeo de todos estamos esperando más que gemas yo también así que ya podéis ver mis recursos arriba para que hagáis una idea de cómo ha ido la pelea solo os adelantaré que llevo 27 millones de kills en dos días de pelea o sea se han abierto los pasos 4 y 2 días ya llevo 27 millones de kills así que eso es todo ya haré un vídeo explicando cómo fue qué es lo que pienso de cómo fue y demás un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal abran gómez manuel jesús fernando fs to project mapachón robert camus momo zeus snoopy ale a kerry teresa luismi martín jeffrey broly y lira